Póker Sports Radio. A oficia este bloque, Permakim. Estar sentado aquí en nuestro escritorio junto al doc que lo estuvimos entrevistando. También hay que tener en cuenta que cuando él vino a visitarnos estábamos muy próximos a que finalice la Madero Master Cup. A la última fecha del circuito argentino de póker y también a esta nueva entrega de premios que implementaron el día 10 de diciembre. Que lo han hecho con una gala formidable que estuvo cubierta por PS Mago, por el señor Rodrigo García Luzardi. Y bueno, obviamente que nos adelantaba muchas cosas de lo que iba a pasar. Estuvimos hablando de cómo se realiza un torneo de estas características, cosa que no debe ser muy fácil. Y también estuvimos con Ricardo Zurita, jugador de Ecuador, que también ha tenido un muy buen año aquí en nuestro país, sobre todo en Madero. Así que vamos a conocer un poquito el paralelismo que hay entre el póker que se juega en nuestro país y obviamente en su país que es Ecuador. Si no les molesta, vamos a las imágenes a ver qué nos contaba Claudio y el señor Ricardo Zurita. Póker Sports Radio Estamos hablando un poco del tema de los dealers, de los pagadores, cuál es la experiencia, cómo se van formando para esto. ¿Cuánto tiene que entender del juego? No porque es automático, digo... ¿Desde qué punto? Claro, digo, desde el punto de jugador, ¿no? O sea, uno puede entender las reglas básicas, cuáles son los valores de los juegos. ¿Qué juego gana de los juegos? Ahora, ¿tienen que saber jugarlo o directamente con que sepan las reglas? No, no, no. Muchas veces un juego normal y tradicional del casino no... De hecho, hay gente, empleados que tenemos que pisan por primera vez un casino en el momento que entran a trabajar con nosotros. No es necesario. En póker quizás sí tienen que entender un poquito más. Medir la intención del jugador muchas veces es más que necesario. Claro. Si no, necesitaríamos un Televín, creo que pasó, no pasó la línea, la quiso foldear, la quiso foldear... Bueno, está el Televín igual. Lo tenemos al Televín. No, para estar el ojo de Dios, el ojo de Águila, para saber si quiso foldear o no. Así que sí, es importante en algunos juegos y en otros no tanto. Y también me imagino la relación humana que tienen que tener también, porque más de una vez... Yo creo que el dealer es la persona más castigada del ambiente del póker. A ver, si te da la carta que no te gusta, es culpa del dealer. Si te da bien la... Los dealer me tiran al Reyes para acá, los hace para acá. Si te da la carta que vos necesitás, no es el dealer, es lo que te tenía que venir. Y el pobre hombre liga a toda la familia siempre. Todo torneo donde vos vas. Tiran flops bajos, flops altos. Sí, claro. Bueno, sí. A Stan Rieckett. A Stan Rieckett, claro. Saludos a la EFR. Pero me imagino que... Nada, debe ser complicado también y que el mismo el dealer debe tener una conducta intachable ante los jugadores, por más de que se transforme... Que haya estos cortocircuitos, digo, ¿no? ¿Hay reclamos de los jugadores en cuanto al costo del buy-in para cuidar el bankroll? ¿Piden, ah, vamos a hacer un torneo más caro, vamos a hacer un torneo más barato? ¿O con eso están tranquilos? No, depende de quién se acerca. Si el que se acerca tiene un bank alto, cuando le dice, ¿cuánto va a valer? ¿Va a valer 5K? Oh, qué bueno, va a ser una bomba. Y hay otros que dicen 5K y ya está pensando en un clasificatorio. Claro. Y, pero está bueno el clasificatorio. Sí que sí. Pero la gente no lo usa mucho. No lo usa como nosotros pensamos que lo debería usar. Es que no está la cultura todavía. Ya se va... Claro, pero digo, cuando vos nos contabas los diferentes buy-in para, tanto para los cup o para las master, vos decís, ¿por qué con 400 mangos podés entrar a un torneo de 5K pasando por los diferentes steps y demás? Digo, vos como gerente, ¿qué crees que no está impuesta la cultura? No está la cultura. Es un poco lo que dice el Doc, ¿no? La cultura del jugador lleva muchas cosas. Una, preocuparse por el torneo, faltando días, cuando nosotros desde el vamos, que tenemos la fecha ya planteada, sugerimos inscribirse con tiempo y que planteamos todos los clasificatorios y demás. Desde Madero, por ejemplo, ahora para lo que va a ser Rosario, ya se finalizó con toda la etapa de clasificación, pero lograron 25 clasificados nada más. Hubo un caudal importante de jugadores, obviamente, pero lo tenemos a Rosario muy cerca. Para otras sedes nos cuesta más aún y para Madero, inclusive, cuesta. Hay que tener algo muy claro, ¿no? Los jugadores que muchas veces pisan mesa final, la gran mayoría opta por los clasificatorios porque es la manera que nosotros creemos, por lo menos como organización, de ayudar al jugador en hacerlo rentable. O sea, no todo el mundo puede disponer de un banco de 5K para sentarse en Madero. Perdón, la Serie Mundial, más de 8.000 jugadores, el 50% entran por satélites. El 50% en Estados Unidos es una costumbre jugar satélites. Acá, porque somos argentinos y nos creemos que somos todos. No, bueno, pero sí pasa lo que dijo Claudio recién, que por ahí, mismo nosotros, yo personalmente, uno recibe por ahí, no quejas, pero decir, no, la verdad es que es un poco caro jugar un torneo de esas características, cuando sabemos que en Madero tenemos la mejor plaza de jugadores. Entonces, si uno tiene ganas de enfrentarse, por ahí, por muy poco dinero, puede llegar a clasificar. Es que, a ver, si sos bueno para ganar el main event, sos bueno para ganar el satélite y clasificar tu lugar. Esa es la ecuación que hay que hacer. Es una tontera. Si yo pudiera jugar un satélite y por el 10% del monto del buy-in poder jugar el evento principal, ¿por qué no hacerlo? Si a todos nos gusta el póker. Sí, sí, sí. Si te gusta el póker y te gusta jugar el póker, podés ir a jugar el satélite. Clasificás y te vas a jugar el evento principal. Sí. Doble mérito. Bueno, veníamos hablando un poco de Madero, de la Master. Ahora vamos a trasladarnos un poquito al Cup, que ya el día viernes comienza la gran final en Rosario. Viajemos, 300 kilómetros. Exacto, cerquita aparte esta vez. Una horita. ¿Cómo es pensar un Cup desde todos los gerentes, que no es solamente Madero, más allá de que sea el referente mayor? Lleva una logística importante. Hay que estar tratando todos los temas como si fuesen el más importante, desde los breaks hasta la fila que va a hacer el jugador para poder ingresar a la sala. Todo está pensado para que salga lo mejor posible. Está un poco esto de lo que les comentaba recién. El jugador espera último momento para poder preocuparse por el torneo. Por ejemplo, tenemos Pullman completo, 180 habitaciones ya completos. Si estimamos que hay dos jugadores por cada habitación, hay más de 360 jugadores. Sin embargo, lo que ha llegado como inscripción a la web de inscripción es un porcentaje mucho menor. Entendemos que el jugador va a estar en Rosario, va a estar ahí seguramente en City Center, pero va a ser parte de esa fila de 200 jugadores que va a intentar acreditarse ese día. Por eso es lo importante de preverlo y llegar tanto de la organización como del jugador a tiempo para que todos puedan disfrutar el torneo. ¿Cómo se vive? Te ha tocado entregar muchísimos premios. Uno generalmente, cuando ustedes están en el casino, son imparciales, están viendo que se desarrolla el juego normalmente, pero acá ustedes le están dando un premio, independientemente del efectivo, le están trasladando un logro a una persona. ¿Por qué? Porque yo sostengo que esto es un deporte, muchos piensan que es un juego, como quiera. ¿Cómo se siente ese momento de darle a lo que el tipo peleó tres días, dárselo en la mano y decir, llévatelo? No, es una alegría. Se comparte la alegría junto con el jugador. La energía del jugador se transmite y nosotros la aceptamos como tal. Y aparte, como que uno lo va viendo madurar el torneo desde que hay 200 personas comenzando hasta la mesa final y hasta entregar el premio al ganador. Así que medio como que lo vio desarrollarse y lo vio crecer en su stack y en su logro. La emoción es muy contagiosa y nosotros la compartimos. Nos ponen muy contentos. ¿Ustedes son conscientes que con el CAP indirectamente están fomentando el turismo también? Sí. Hay mucha gente que no había conocido lugares que... Treleu. Ushuaia. 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 Hay que ir a Ushuaia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pensamos que puede ser un viaje de placer de todo punto de vista. Tanto para el torneo que va a jugar como el viaje en sí. Para ir acompañado con su familia a uno de estos lugares turísticos que entendemos son muy lindos. Es un poco el objetivo desde la organización para poder darle lo mejor al jugador en cuanto a los torneos CAP. Muy bien. ¿Se van evaluando, digo, los diferentes puntos? Sí, sí, sí. Porque también han cambiado del CAP anterior al CAP de este año. Sí, 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 van migrando y se van evaluando. Tratando de ponerle, a ver, no podría llevar yo el CAP a Treleu en julio porque tendríamos que ir con esquí. Hace bastante frío. Por eso lo llevamos a una fecha un poco más amigable en cuanto a que a ver, por ejemplo, ahora fue en octubre, este año, aquel que quería ir a ver las ballenas lo podría haber hecho tranquilamente porque un día antes se quedaba un día más y podría haber avistajes. Y si quieren ver peces, ya pronto va a estar jugando. Póngala, póngala el 108, acá estoy. Pero ya dejé, dijimos que no iba a estar. Perdón, perdón, mala mía. Y lejos del volcán, por favor. Me había quedado pensando lo que usted dijo acerca de cómo van madurando los torneos y también llegar a entregarle a un jugador. Y también me imagino que desde la organización van viendo cómo los jugadores van madurando y van creciendo en su juego, ¿no? Sí, 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 totalmente. Digo, sin nombres propios, pero también me imagino que ha habido alguno que otro que decir, mirá este loco, es lo mismo que cinco años me vean las mesas finales a mí de Madero. Milagros no hacen, ven jugadores. Estoy hablando con un jugador y yo, el milagro lo voy a hacer yo. Vamos a ver. Creo que ustedes también lo perciben, ¿no? El hecho de empezar a hablar o mencionar nombres que no se hacían con demasiada frecuencia, va hablando un poco de estas maduras que muchas veces se perciben y muchas veces no. Nosotros en Madero tenemos jugadores que hicieron sus armas en los 500 RB o en los duo o en los team y hoy por hoy encaran una Master Cup sin ningún tipo de temor. Creemos que hay jugadores que le tienen miedo al Master Cup por el nivel de jugadores que hay y demás. Les puedo asegurar que no es así. Hemos visto de todo, desde jugadores que preguntan dónde está el Poker Room y se sienten a jugar y hacen mesa final, como jugadores que son muy asiduos y se sienten en una mesa final también. Como jugadores que le robaron los documentos y no tenían nada para hacer, entonces terminaron jugando Madero porque había póker, eran extranjeros, mientras la policía hacía la denuncia y metieron a la mesa final. Ah, es verdad, el chico rubio, el alto. Sí, 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 el extranjero había pasado por eso, sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Fue increíble esa historia, la verdad. Yo no tenía nada. A quedado, sí. Quedó plasmada en la retina de todos los que lo vimos. Bueno, el próximo viernes comienza la campaña, la gran final que todos están esperando. Todo el mundo está esperando esa final. Así es. Digo, ¿cuál es la expectativa que tienen? Eso ya un poco lo hemos hablado, pero si me recordás un poquito los valores, los días que se va a jugar y demás. La estructura. La expectativa es altísima, ¿no? Nosotros usamos este termómetro del hotel constantemente y ya está completo, ya estamos en opciones del centro que el casino, la gente de Pullman puntualmente ha ido ubicando y contratando. Tenemos transfer que se van a encargar de llevar y traer jugadores desde el centro hasta el casino para poder solventar esto del hospedaje que muchas veces les preocupa. Bueno, el buy-in en principio del evento principal sigue siendo 5.000 pesos. Va a tener dos días uno. El día A va a ser el día viernes a la hora 13. El día B va a ser el sábado a la misma hora. El día domingo va a ser el día 2, donde se van a juntar los dos turnos. Y también donde va a dar comienzo al evento de Second Chance, que tiene ese día 2, primer día del torneo. Tiene un valor de 2.500 pesos de Free South. Y el día 3, ya y mesa final del evento principal, junto con el Second Chance. Este día 3, también se va a estar jugando el torneo High Roller, que tiene un valor de 7.500 pesos. Y tiene un grupo de 50 jugadores que va a finalizar ese mismo día. O sea que tienen 3 mesas finales, las 3 finalizaciones de los eventos más interesantes, el mismo día domingo. El mismo día, el día 3. Y encima la posibilidad de jugar cash. Y encima, obviamente, cash. Simultaño a esto, también van a haber 3 eventos de RBIs limitados, de 500 pesos, en un salón contiguo, donde, bueno, como te contaba el otro día, hay más de 50 mesas de póker simultáneo. Continuamos con la modelía de Rientri, aquellos jugadores que tengan la mala fortuna de quedar afuera durante los 3 primeros niveles, van a poder reingresar, ya sea en el turno que están jugando, o si el jugador se eliminó en el turno A, va a poder hacerlo al día siguiente en el turno B. Ah, bien. O sea que quien quede eliminado en el turno B, puede reingresar al mismo turno. Correcto. Ah, mire que bien. Y si se eliminó en el A, puede ingresar en el B. En el B. Quieren jugar al póker, muchachos. No, pero me gustó esto de cuánto descanso hay también, ¿no? El día 1 es el día viernes, se descansa el día 2, el sábado también se descansa. Aparte se descansa, o hace uso de las instalaciones, que la verdad es maravilloso. Bueno, eso también es parte del descanso. Sí, es verdad. ¿No? El agüita y... Y después puede ir a jugar el bógui. Póker Sports Radio. Póker Sports Radio. Póker Sports Radio.